¡Suscríbete! 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 ¡Cana de luchar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cada día de la paz, en la vida que está aquí, se haría acabado. Como escribo las manos. ¡Hey! ¡Hey! Sé molt bé que des d'aquest bar, jo no puc arribar on ets tu. Però dins la meva copa veig la passada del teva llum. ¡Summa la ue! ¡Tambil ya que va a los patrú! ¡Une y carnala, ves que os clú! ¡Presenta que esta noche! ¡Que no aprendí! ¡Presenta! ¡Ya la la directa! ¡Ey! 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 ¡Ey!